Hola a todos, el vídeo de hoy os va a encantar porque es un tutorial paso a paso para aprender a imprimir y cortar con nuestra Silhouette Cameo 4. Lo primero que digo en todos mis vídeos sobre imprimir y cortar y que es muy importante saberlo es que nuestra máquina, nuestra Silhouette Cameo no imprime. Lo que vamos a hacer es combinar nuestra impresora doméstica desde la que imprimiremos nuestros diseños y luego eso lo colocaremos en nuestra máquina para que nos lo corte. Veremos en el paso a paso que una de las partes más importantes es que aparte de imprimir nuestros diseños vamos a tener que imprimir estas marcas que veis al borde del documento y que se conocen como marcas de registro. Estas marcas de registro las va a leer nuestra máquina para saber exactamente dónde están ubicados nuestros diseños y cortar por el lugar correcto. Bueno pues antes de pasar al paso a paso de lo que tenemos que hacer para imprimir y cortar o hacer print and cut como se conoce en inglés voy a comentar tres cosas. La primera es contestar a una pregunta que me hacéis de forma muy habitual y es si se puede imprimir en una impresora fuera de casa, es decir llevarlo a una copistería o a un centro de impresión. La respuesta es que sí, sí que se puede pero yo en este vídeo voy a simplificarlo al máximo para que no quede muy largo y voy a explicar cómo se haría esto de imprimir y cortar o hacer print and cut con nuestra impresora de casa y os dejaré en la caja de descripción de este vídeo un enlace a otro vídeo que encontraréis en mi canal donde os explico qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos llevar a imprimir este documento fuera de casa porque vamos a necesitar convertirlo a pdf y el paso es un poquito más largo así que os dejo ese otro vídeo y en este voy a intentar simplificarlo al máximo posible. Lo segundo es que al igual que en el tutorial que os dejé sobre corte en Silhouette Cameo 4 en este vídeo también os voy a dejar el archivo que utilizo para que si queréis seguir el vídeo paso a paso tengáis incluso el mismo archivo que yo estoy utilizando así que os dejaré un enlace al blog donde vais a encontrar esta imagen con la que yo he trabajado en el ejemplo y donde además que es el tercer punto donde os voy a dejar listado estas hojas que utilizo yo para imprimir y cortar. Son unas hojas que utilizo muchísimo en los tutoriales, tiene un gramaje de 160 gramos, la calidad de impresión está bien y me gusta y la suelo recomendar porque es un tipo de papel que se puede cortar con la configuración que viene por defecto en el programa para cartulina lisa así que también os dejaré ese enlace. Y ahora sí vamos al programa de Silhouette Studio para ver cómo empezar a configurar nuestro documento cuando queremos imprimir y cortar. Lo primero que voy a hacer es abrir en Silhouette Studio el archivo con el que voy a trabajar así que vamos a archivo, abrir y buscamos ese archivo o directamente desde la ventana donde tengamos guardada, desde la ubicación de nuestro ordenador donde tengamos guardada esa imagen o ese archivo lo que hacemos es arrastrarlo. Yo lo que estoy haciendo es trabajar con una imagen que está en formato png sin fondo, se puede trabajar también con formato .studio pero voy a hacerlo con una imagen porque es algo que se suele hacer y porque un error que cometemos es no trazar esta imagen. Las imágenes que suelen estar o que descargamos en formato png, jpg, bmp no vienen con líneas de corte. La mejor forma de saberlo es venirnos a la ventana de enviar, seleccionar nuestra imagen o nuestro archivo y marcarlo para cortar. Si vemos que sale marcado en rojo el marco de la imagen en lugar de la línea de corte que nosotros queremos, que en este caso sería el círculo, es que necesitamos trazar esta imagen. Voy a dejarlo como estaba y volvemos a la ventana de diseño. Así que insisto, vamos a poder trabajar con archivos de corte, que ahora os enseñaré un ejemplo, pero si trabajamos con imágenes tenemos que trazarlas. Voy a trazar rápidamente esta imagen, nos vamos a la barra de la derecha, a este icono con forma de mariposa que nos abre las opciones de trazado. Lo primero que hacemos es seleccionar el área de trazado, que es crear el área sobre la imagen que queremos trazar. Una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es en este caso, como normalmente a la hora de imprimir y cortar, vamos a querer cortar por el borde de la imagen, voy a subir el umbral hasta que la mancha amarilla cubra lo que sería todo mi círculo. Os recomiendo empezar con imágenes sencillas o de colores sólidos para que no os pase esto, ya que resulta más difícil de trazar, pero bueno, no quería usar una imagen demasiado básica, así que voy a seguir subiendo lo que sería el umbral hasta que quede todo cubierto de amarillo. Y también lo que me gusta hacer es bajar la escala porque hace que luego el trazado resultante esté un poquito más suavizado. Bueno, pues ya lo tenemos, le damos a trazar y ahora sí, si me fijo, tengo esa línea de color rojo que identificamos como línea de corte y si me vengo a la ventana de enviar, ahora sí que me sale esa línea de contorno por la que yo quiero cortar mi imagen. Os he enseñado esto porque es algo habitual que vais a tener que hacer, insisto, no hay que trazarlo todo, solo las imágenes, pero también quería recomendaros que si la imagen es muy sencilla, como la que yo tengo ahora mismo en pantalla, a lo mejor no es necesario que tracéis y os conviene directamente hacer el trazado a mano, yo simplemente tendría que venirme a esta herramienta de dibujar círculo y dibujarme un círculo del tamaño de mi etiqueta. Voy a centrarlo, voy a hacer un poquito de zoom y voy a intentar ajustarlo al borde. En el caso en el que podáis hacerlo de esta manera, os recomiendo que lo hagáis porque el resultado del trazado va a ser mucho más limpio que cuando trazamos con la herramienta del programa. Voy a hacer doble clic para que lo veáis, vemos que salen simplemente cuatro puntos o nodos y si hago lo mismo en este trazado de aquí y hago doble clic, vemos que me salen un montón de nodos y que el trazado no es tan regular o tan suave como con este, así que es la recomendación que os hago si estáis trabajando con una figura sencilla. Bueno, voy a ajustar esto un poquito más al borde y ya tendría mi imagen trazada. Como os decía antes, no solo podemos trabajar con imágenes, podemos crearnos un archivo nosotros desde cero dibujando un círculo, añadiendo un texto, dándole color, lo que queramos y también podemos utilizar nuestros archivos de corte para imprimir y cortar. Os enseño un ejemplo, este es un archivo de la tienda Silhouette, voy a cerrar esto de aquí y en este caso está pensado pues para que esto lo cortemos sobre la cartulina estampada o de los colores que nosotros queramos, pero también si por ejemplo no disponemos de esos colores podemos utilizar la opción de imprimir y cortar. Nos venimos a las opciones de relleno de color, vamos seleccionando cada una de las piezas y le damos el color que nosotros queramos y así lo haríamos con todas. Esto lo imprimiríamos y luego lo cortaríamos. Algo importante que hay que saber es que si enviamos a imprimir desde el programa Silhouette Studio y no le hemos dado color de relleno a las piezas, no va a salir nada impreso porque estas líneas nos salen marcadas como líneas de corte pero en realidad son trazos que si nos fijamos en el estilo de trazo tiene grosor cero, es decir que es como si en realidad no hubiese nada así que si queremos que esto se imprima tenemos que o bien darle relleno de color o esas líneas y por lo que fuese quisiésemos imprimir el contorno darles grosor desde este menú de aquí. Bueno pues comentado esto para que sepáis que también podéis imprimir y cortar los archivos de corte vuelvo al diseño con el que yo estaba trabajando. Vamos ahora con uno de los pasos más importantes a la hora de imprimir y cortar que es configurar correctamente el documento así que nos vamos a la configuración de página, primer botón de la barra de la derecha y vamos a configurar todo esto. Máquina me ha detectado automáticamente cameo estaría correcto, tapete de corte automático cameo que es el de 12x12 que voy a utilizar y tamaño de medios en lugar de 12x12 voy a seleccionar el tamaño de la hoja en el que voy a imprimir en mi caso un A4. Voy a quitarme esto de aquí porque son iguales y me voy a quedar con este que tenía mejor trazado y otra cosa importante que vamos a hacer a la hora de configurar la página es poner esas marcas de registro que os comentaba al principio que necesitamos que se impriman para que luego la máquina sepa dónde está nuestro diseño impreso. Así que para eso en la misma página de la configuración nos vamos a ir al tercer apartado que es el de las marcas de registro y las vamos a activar. En mi programa la versión que estoy utilizando ahora mismo está a la inversa es decir el de encendido es el de apagado y el de apagado es el encendido pero es fácil de entender porque se ve cuando están activadas y vemos que nos aparecen esta marca de color cuadrado y estas líneas y aparte nos sale una malla en color gris. Esta malla gris no se va a imprimir y simplemente está ahí para recomendarnos que no pongamos diseños en esa zona. Los diseños tienen que estar dentro de la caja de color rojo y sin pisar la malla de color gris porque si acercamos mucho el diseño a las marcas de registro la máquina se puede confundir en lugar de leer esto puede leer una parte del diseño y nos va a cortar todo desfasado así que hay que respetar esa zona. Otra recomendación que os hago también es que utilicéis las marcas de registro que salen por defecto cuando las activamos. Una vez que ya tengáis controlado esto con las marcas de registro tal cual salen es importante saber que las opciones avanzadas tenemos la posibilidad de mover esas marcas de registro para dejar más espacio en el documento y aprovechar mejor la página pero os vuelvo a insistir las primeras veces hacerlo con las marcas por defecto. Bueno pues ya tengo configurado correctamente mi documento es decir al tamaño que corresponde y con las marcas de registro activada. Antes de pasar al siguiente paso me gustaría comentaros otra cosa que aparece en la configuración de página que es el sangrado de impresión. El sangrado de impresión se utiliza a la hora de imprimir y cortar y si lo activamos aunque no se ve nada en pantalla lo que va a hacer la impresora es imprimirnos un área rebasada del color de fondo de nuestra imagen para que en caso de que el desfase del corte sea milimétrico no se vea lo que sería en este caso el borde blanco. No lo voy a dejar activado en esta opción y si queréis saber más de esto os dejo un enlace a otro vídeo en la caja de descripción de este porque en este caso lo que nos interesa es ver si el corte sale o no fiel a lo que sería nuestra imagen así que no voy a activarlo para que luego no nos confundamos con ese área rebasada. Bueno pues ya se trataría de teniendo nuestra imagen con su línea de corte el documento configurado el enviar a imprimir esto pero lo que voy a hacer es para aprovechar un poco la página aunque sea simplemente una prueba para el vídeo voy a hacerme unas copias y aprovecho y os enseño un atajo de teclado que a mí me gusta mucho que es utilizar la tecla control o command si tenéis mac combinado con las flechas del teclado y nos va a permitir hacer copias de forma rápida selecciono todo esto hago control o command y flecha hacia abajo del teclado y vemos que nos va haciendo copias voy a aprovechar para hacer esto un poquito más grande lo ajustamos se puede hacer un poquito más grande aún y ya lo tendría listo pero antes de seguir os voy a enseñar otra cosa que me soléis preguntar también que es cómo hacemos cuando queremos que en lugar de cortarnos por el borde nos deje un desplazamiento de color blanco es como lo que haríamos con los stickers bueno pues es muy sencillo de hacer seleccionamos las líneas que queramos por ejemplo estos dos contornos redondeados nos venimos a la herramienta de desplazamiento le damos a desplazamiento externo y aquí marcamos la distancia a la que queremos ese desplazamiento una vez que lo tenemos le damos a aplicar y ojo que aquí lo más importante es asegurarnos de que luego esta línea que tenemos interior o bien la borremos o bien la marquemos para no cortar porque si no nos va a cortar por dos sitios diferentes y aquí es donde el lazo con otra cosa porque en principio ya podríamos enviar a imprimir esto pero yo lo que os recomiendo es que antes de imprimir vengáis a la página de enviar o a la ventana de enviar y configuréis todo lo que se refiere a qué es lo que se va a cortar y qué es lo que no se va a cortar porque porque si ya hemos impreso el documento y por error luego movemos una imagen ya no va a coincidir con lo que tenemos impreso así que nos va a salir de forma errónea por tanto recomendación antes de imprimir asegurarnos de que está marcado para cortar todo de forma correcta por ejemplo aquí tendría que borrar una de estas dos líneas o sencillamente seleccionarla y marcarla para no cortar y ya me asegurado de que está todo marcado para cortar por el lugar correcto en este caso voy a cortar estas cuatro al borde y estas dos últimas con un desplazamiento vuelvo a la ventana de diseño y ahora sí vamos por fin a imprimir nuestro documento por supuesto esto como está afuera no se va a imprimir sólo se va a imprimir lo que tengamos en el documento me voy a archivo y las opciones de impresión la tenemos donde dice imprimir pero antes os recomiendo aseguraros de que esto también está bien configurado así que vamos a configurar de página para imprimir y aquí comprobamos que el tamaño del papel corresponde al tamaño del papel en el que vamos a imprimir y lo mismo con la orientación en mi caso a 4 vertical perfecto y ahora sí archivo imprimir seleccionamos nuestra impresora y aquí a cada uno lógicamente le saldrá el menú que corresponda al modelo de su impresora y de nuevo se trata de configurar todo de forma correcta aparte de la calidad por supuesto pero configurar de nuevo el tamaño que salga al mismo tamaño que el de la página que hemos colocado en la impresora que en este caso es a 4 que corresponda también con el que tenemos configurado en el documento y como os decía también asegurarnos de que todo esté correcto como la orientación y también que no tengamos activada la típica opción de ajustar a página que nos pueda modificar nuestro documento a la hora de imprimirlo bueno pues esto ya está listo le daríamos a aceptar e imprimiríamos nuestro documento bueno pues ya tengo el documento impreso con los diseños y las marcas de registro nos aseguramos de que están impresas al completo y de forma correcta y ya sólo nos quedaría colocarlo en el tapete de corte cargarlo en la máquina y enviar a cortar alineamos bien la hoja con la esquina superior del tapete con esta parte de aquí y cargamos en la máquina alineando el tapete con esta marca ya tengo todo preparado la cuchilla también colocada así que vamos a la ventana de enviar ya me había asegurado de que estaba todo marcado correctamente así que selecciono material en este caso voy a utilizar la configuración de cartulina lisa en acción sale automáticamente cortar y también me ha detectado automáticamente la cuchilla automática de cameo 4 así que en principio no voy a tocar nada más y le voy a dar al botón de enviar lo que va a hacer la máquina es que primero va a empezar por la lectura de las marcas de registro luego se va a ajustar al valor que le hemos dicho que en este caso sería el 3 y empezaría a cortar descargamos y como veis sale perfecto tengo por un lado las que corté al borde y las del desplazamiento bueno pues así de sencillo tiene que resultar esto de imprimir y cortar espero que os animéis a intentarlo y que este vídeo os haya sido de ayuda y además vais a comprobar que esta es una opción muy versátil y que además existen un montón de soportes imprimibles para hacer un montón de proyectos diferentes bueno pues como os digo siempre si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y si queréis que os notifique cuando suba un vídeo nuevo activa la campanita que encontrarás al lado del botón de subscribe un saludo y nos vemos en próximos vídeos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo